Nada más, es que estamos chuleando a nuestra señora de hoy en el Chulame Hoy con el doctor Juan Carlos Arellano. ¿Qué le vas a hacer a nuestra amiga Nancy? Que le estábamos, por cierto, diciendo que ella tiene una piel preciosa. Oigan, les quiero contar, Nancy tiene 66 años, es ama de casa, ya es jubilada y pues estuvo escribiendo y en estos días que estamos celebrando a la mamá, que tú sabes, Migali, que la celebración para la mamá debe de ser absolutamente todos los días, todos los días, toda la vida hay que honrarlas, hay que amarlas. Bueno, te cuento, Nancy le estamos haciendo un perfeccionamiento facial, un rejuvenecimiento. Si te das cuenta, ahorita tengo colocada una cánula dentro del surco nasogeniano. Existen 15 técnicas diferentes para modificar y suavizar el surco nasogeniano. Si vemos de frente, vamos a ver cómo ya empezó a perfilar su mitad izquierda, es decir, lo que llevamos directo. Por favor, vamos haciendo la armonización facial. Está más levantada su mitad del lado izquierdo y más flácida la del lado derecho. Nos van a ver, nos van a ver en un segundo segmento cómo estamos haciendo esta reestructuración de manera segura, de manera natural, pero sobre todo, sabes qué, Migali, con resultados como lo sanera nuestra paciente. Así es, y me dice que es la primera vez que ella se está haciendo algo en su piel y qué bien, ma, qué bien que te des este regalo y que no lo dé. Pero ve la tranquilidad con la que está. Ay, sí, mi reina. Ok, oye, te quiero contar, Gary, estamos utilizando técnicas avanzadas de reestructuración. No es inyectar por inyectar, no es nada más rellenar por rellenar. Estamos basándonos en conocimientos de anatomía topográfica, quirúrgicos, para lograr una tensión de la piel. Es decir, no se va a ver hinchada, no se va a ver redonda, se va a ver reestructurada, tensa la piel, armonizada. Lo van a ver en el segundo bloque. Perfecto. Cuando terminemos va a quedar verdaderamente hermosa. Gracias, amigo. ¿Cómo lo hacemos, Migali? Te cuento. A ver. Con conocimientos de anatomía topográfica, pasamos muy cerca, inclusive, de arterias, de nervios. Sí. De mutúr, tú sabes cómo trabajamos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado allá en casita con quienes vayan. Pónganse en manos, de verdad, de gente experta, certificada, por supuesto, como nuestro doctor. A ver si podemos ver el antes y el después. Por favor, el antes y el después. Recuerden, Gali, que cada rostro se debe tratar como si fuera una obra de arte. Estamos haciendo realmente no nada más ciencia, como debe de ser, sino también arte y perfección. En este momento estoy perfilando todavía más. Vamos a girar para que se pueda percibir cómo estoy marcando más el contorno del maxilar inferior. A ver si se percibe la cámara. A ver. Vean cómo lo estoy definiendo. Ajá. Ahí estamos viendo, Doc. Ay, qué bárbaro. Inclusive, vean, por favor, su nariz. Es una nariz bonita y aún así la elevamos más. Recuerden que nuestra paciente tiene 66 años, ama de casa, ya jubilada, que quiso aquí estar en Enchúlame hoy como le vamos a seguir haciendo con todas las mexicanas y mexicanos, Micali. Porque hemos tenido también pacientes varones. Exacto. A ver, mi doctor. Qué lindo. Perdón, mi Nancy, así, mira. Volta para acá. Ahí sí la pueden... A ver, ahí está. Totalmente rejuvenecida. Ándale, ahí. Tensa la piel. Vean en la primera parte cómo tiene la flacidez tan marcada en este segmento y está ya perfilada. Nos jalamos inclusive parte de la pielecita que tenía flácida aquí. Colocamos labio de una manera muy sutil. Muy natural. Claro. Inclusive el contour. Vean cómo se define la sombra. Podemos ver de frente si son tan amables para que vean cómo se ve hermosa. Mira, voltea para acá, mamacita. Se ve muy fresca, muy fresca. Vean qué maravilla. Vean qué maravilla. Para mí es sumamente importante que sepan que utilizamos todas las técnicas que se deben de realizar. Qué bárbaro, doctor. De perfeccionamiento y rejuvenecimiento. 66 años sin gota de maquillaje. Quiero que vean que verdaderamente se ve hermosa. Y qué bonita piel tienes. Desde que llegaste te la estoy chuleando. Nancy, ¿cómo te sientes? No he tenido oportunidad de verte, pero ¿cómo te sientes? Me siento súper feliz. Muy, muy agradecida con todo el equipo de hoy. Y en especial con el doctor Juan Carlos Arellano, que ha hecho posible que esté al día de hoy. A ti, gracias por confiar. Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta es esto y siempre lo enfatizamos, mi dos. Sí. El cambio que haces es muy natural. Le quitas realmente lo triste al rostro. Lo cansado. Lo cansado. Lo triste. La flacidez. Recuerden que no nos gustan las redondeses, lo flácido. Es por eso sumamente importante que utilicemos las técnicas que son correctas. De reestructuración, de armonización, de tensión de piel. De tal manera que es fabuloso ver estos resultados. Qué maravilla, amigo. Y vamos a seguir enchulando a México. Gracias, gracias, mi lo que. Muchísimas gracias. Felicidades, Nancy. A disfrutar este cambio porque quedaste divina.